Este es el palo de mango, esta es la parte de atrás de la casa ¿Cuántos tiene de acre esta casa? Un cuarto de acre Un cuarto de acre, o sea, 10.000 pies cuadrados Próximamente 10.000 pies cuadrados, completamente cerrada ¿Esta es una casita de herramientas? Sí Tiene parqueadero casi para 10 carros Esta y aquella otra Ah, ya Pero mira ese árbol Ah, mira eso Esta es la caja de herramientas, la casita de herramientas Tiene palo de mangos, este es el otro lado Este es jacuzzi, ¿qué es esto? No, esa es una cocina que le he comprado a mí Ah, ya La señora chiquita de empresario Tiene agua de la ciudad, ¿cierto? Acá tiene agua de la ciudad Sí, la ciudad hay muy acampar Esta es la londry Exacto Lavada y secadora Estas son tres cuantos Tres cuartos, un baño Este es el parqueadero, hay parqueadero casi como para 8 o 9 carros Sí, esta es la casa, piso de cerámica Cocina Esta es la sala comedor Con un ventilador Un piso espectacularmente bonito Mármol Cocina de mármol Este es el baño El baño principal Completamente nuevecito Con cerámica Esta es la ducha Esta es la segunda pieza Esta es la pieza principal Sí Con piso de cerámica y con clóser Esta es la segunda pieza Con vista a la calle Tengo un poco de reguero por la línea Y esta es la tercera pieza Con su clóser Son tres cuartos Un baño Son aproximadamente Mil pies cuadrados Llegamos a la parte del frente de la casa Esta es la parte del frente En una vía comercial Tiene parqueadero aquí como para 5 carros En el frente de la casa Tiene un parqueadero grande Ocho carros O nueve carros Pueden caber aquí O sea que Por parqueo de carros No tiene problema Están todas Pavimentadas Tiene agua en la ciudad Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 2, 39, 6, 45, 60 Tiene aguacate también aquí Pues puede tener Un supermercado El aguacate El viento Acabó este año Con las flores Este árbol está en exposición Miren este Miren este Tengo mucha foto De ese árbol Con mostrado en el piso Con la llena de mango Este árbol está en exposición Miren este Uno aquí por jugo de mango No sufre Sí Sí Este año El aire Acabó Tiene aguacate También aquí Puede tener Un supermercado El aguacate El viento Acabó este año Con las flores Este árbol Está en exposición Miren este Miren este Yo tengo mucha foto De ese árbol Con mostrado En el piso Con la llena de mango Este árbol Está en exposición Miren este Uno aquí por jugo de mango No sufre Sí ¡Suscríbete!